Cuando la editorial nació, nació con un eslogan que dice la proyección del pensamiento universitario y es lo que hemos venido haciendo durante estos 78 años. Por esta razón estamos publicando obras de investigación, de formación y de creación. Eso quiere decir que estamos preocupados primero por la lectura y segundo por la escritura, porque en última instancia es la forma en la que hemos proyectado nuestro pensamiento. Esperamos que de ahora en adelante, después de estos 78 años, la editorial se convierta en un referente, referente para estudiantes, profesores y administrativos. Como escritora he tenido la oportunidad de publicar con el sello tanto obras de creación literaria como de investigación, algo que también llamamos investigación-creación, como en el caso de este libro que se llama Calle Escombros. En este libro hay una combinación de ambas cosas y también hemos participado con nuestro semillero Akenarre en la producción literaria, en este caso con heteronimias. Es muy interesante el proceso que nos brinda la editorial, siempre nos acompañan de una manera muy directa en todo este proceso de concepción de las obras y porque además nos parece que es una huella interesante esta difusión de la cultura que hacemos desde la universidad. También colaboro como lectora en el programa Contar para Editar, Soy la lectora de los textos que difundimos a través del programa, que son del sello de la UPB. Como maestra asumí el reto de ser autora desde la misma experiencia con los niños. El trabajo con ellos me motivó y me invitó a contar historias para niños. En este momento he logrado escribir, junto con otros compañeros, tres textos que en este momento son plan lector del mismo colegio de la UPB. Ha sido muy interesante porque para los niños generalmente un autor es una persona que ya no existe, ¿cierto? Entonces tener la cercanía de que su maestra sea autora de los textos y poder profundizar alrededor de cómo fue la historia, cómo fue la misma experiencia de escritura, ha sido realmente fantástico. Desde el ámbito profesional, escribir y publicar también ha sido una experiencia fantástica. La editorial me brindó no solo su confianza, sino también la oportunidad de hacer un encuentro de saberes y crecer y construir el ejercicio de la escritura.